Yo soy un militante desde la fundación del Partido de los Trabajadores, PT, y el partido político de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Su nombre es Enio Barroso, sindicalista y bloguero brasileño, miembro del Partido de los Trabajadores y defensor de los derechos de este sector desde 1977. Como militante de izquierda participó en huelgas, campañas políticas y hoy, después de 20 años, continúa abogando por esta causa en las redes sociales. Yo fui a la internet al mismo momento que fui a la silla, por tanto, hace 7 años, porque no había nada para hacer. Después que la dolenza fue diagnosticada, entonces yo fui jubilado, no podía trabajar en mi profesión, y ahí fue en la militancia política full time. Es una enfermedad genética, por tanto, yo la nací con ella, pero ella se manifestó cuando yo tenía 28 años. Yo estoy con 57, por tanto, hace 29 años. Pero como es progresiva, ella fue, gradativamente, poco a poco, se agravando. Criamos un movimiento de blogueiros progressistas en Brasil, yo me incluí en este movimiento. No hay democracia cuando la opinión es única. No hay contrapunto. Y es eso que estamos haciendo en la internet. Un contrapunto a estos tiranos de la información. Entonces, este blog, ahorita, está desactivado, porque ya no tengo las fuerzas para teclar. Pero quiero transformarlo en un videoblogue. La campaña Va para Cuba, compañero, reunió a miles de amigos y blogueros brasileños. 18 mil dólares lograron recaudarse para que Enio tratara su dolencia en Cuba. Entonces, yo estoy haciendo un tratamiento aquí en Sirene, con esperanza de aprender técnicas para poder hacer en Brasil. Yo no vi con esperanza de cura, porque no hay cura para la distrofia muscular progresiva. Pero aquí, el Dr. Amado dice una frase del primer momento que nunca había oído en cualquier otro médico. Por cualquier otro médico. Hay dolencias que no hay cura, pero todas las dolencias hay tratamiento. Esto para mí es una novedad. Porque en Brasil siempre me dijeron que no hay tratamiento para la distrofia. Ahora, estoy entonces haciendo este tratamiento muy feliz, porque yo estoy sintiendo la calidad del atendimiento, la calidad de las personas, desde la persona que hace la limpieza, hasta el director, todos con mucha humanidad. Porque en Brasil y en cualquier otra parte del mundo, no se habla de salud, sin pensar en la cuestión mercantil. Porque en Cuba hay humanidad. Entonces, estoy muy satisfecho, muy feliz, aunque no tenga ningún progreso, desde el punto de vista físico, pero como ser humano, yo voy a volver al Brasil muy mejor. Mi vida, si pudiese vivir otra, no la cambiaría nadie. Toda la misma, como fue hasta hoy, incluyendo la axilla, porque la axilla es mi amiga y no es mi enemiga. La axilla me enseñó muchas cosas. Inclusive, a intentar tornar una persona un tantico mejor. Por eso es que no quiero cambiar.